Música Buenas tardes, Dios los bendiga ricamente Bienvenido a su programa Nacido para triunfar Donde personas que eran ordinarias Un día tomaron la decisión de saltar a lo extraordinario En esta oportunidad nos acompaña el magistrado Del Tribunal Superior de Apelaciones Del primer distrito judicial Con sede en la provincia de Panamá El señor Mauricio Marín Acosta Un corollense raizal Que ha demostrado que nació para triunfar Bienvenido a nuestro programa Señor magistrado Gracias, gracias Compañero y amigo Gustavo Para mi es un placer Que me hayan extendido esta invitación Para participar en este canal La nueva actividad que usted está desempeñando Para la provincia comunesa Le doy las gracias una vez más Y estamos aquí para resolver Las interrogantes que ustedes han abierto La intención de nuestro canal Es transformar vidas Es ayudar a esas personas que se encuentran En áreas marginadas Trayéndole a las pantallas Ejemplos de héroes Personas que en un momento dado Pasaron por circunstancias en las cuales usted está pasando Pero tomaron la decisión Y esa decisión y esa determinación Transformó su vida Honorable señor magistrado ¿Cómo fue la infancia de Mauricio Marín? ¿Dónde fue? ¿Qué hacía en su infancia? Bien Vamos a partir de lo siguiente Vamos a eliminarlo de magistrado Que eliminemos los magistrados Siguiente, sencillamente, Mauricio Perfecto Mauricio ¿Quién es Mauricio Marín? ¿Y cómo fue su infancia? Bien Mauricio Marín es un Hijo De las estrellas de la provincia de Colón Nacido en calle 7 Avenida Meléndez Para los que tenemos un poco más de edad Estamos ya superior a los 40 años Nací exactamente en la casa 70 34 De la calle 7 Avenida Meléndez En la ciudad de Colón Y específicamente al frente Del antiguo colegio Costa de Oro ¿Cómo fue mi infancia? Mi infancia fue Idéntica a la de cualquier chico A la de cualquier niño Propio Que nació en la ciudad de Colón Y sus 16 calles Recordemos que la ciudad de Colón También tiene las áreas afueras Y las áreas divertidas Mi infancia fue Mi infancia fue Una infancia típica Característica Del niño que nació En las 16 calles Donde teníamos que jugar En las calles Nos bañábamos en el agua cero En ese entonces se podía bañar En el agua cero uno Porque no había aguas negras Pulando por las avenidas De la ciudad de Colón Nuestras actividades deportivas Las realizábamos en En el parque Sucre Que era el parque más cercano Que nos quedaba Al área donde residíamos Jugábamos baluceto Patinábamos Jugábamos Frente a la zona libre de Colón Esa fue mi niñez Una niñez En un cuarto De inclinato Que tenía unos pocos metros Que para mí era un castillo Para mí era un castillo Un inmenso castillo Ahí compartimos Con nuestros vecinos Con nuestras vecinas Con las madres De nuestros vecinos Y donde se respetaba Un ambiente de De amor De orden De disciplina Y de respeto Para con las personas Mayor de edad Y para con los niños De nuestra edad Un adulto Nos podía llamar la atención Y nosotros obedecíamos Cosa que hoy día Yo no veo Nuestros vecinos Fácilmente Nos podían llamar la atención Incluso Hasta nos podían meter Un rebe en caso Y nosotros Obedientemente Hacíamos caso A lo que nos decían Nuestros vecinos Por cuestión de respeto Y por cuestión de disciplina En virtud de los valores Que nos trajo Que nuestra familia Se nos había encontrado Esa fue la infancia De Mauricio Marín Mauricio Marín Hizo su Escuela primaria En la Escuela República De Bolivia La secundaria La universidad ¿Cómo fue El proceso Para Acceder a ser Abogado? ¿Fue sencillo? ¿Te ganaste una beca? Bien Interesante pregunta Interesante pregunta Lo típico De los adolescentes De la provincia De Bordeaux Entre vicisitudes Y problemas económicos Nosotros Logramos salir Adelante Gracias A las bendiciones Que el Señor Todopoderoso Nos otorgó Y también Gracias a las bendiciones Que Dios De la voz Sobre nuestros padres Los cuales No siendo Personas adineradas Sacaron adelante Mi papá Los vecinos Marín Morales Y mi mamá No sacaron adelante Mi papá Siendo un empleado De la antigua empresa Bristol International Ubicada Nacional De Colón Empleado Del Departamento De Control De Calidad Y mi mamá Se dedicó A trabajar En casa de familias En primer lugar En el segundo lugar Trabajó En abadroterías Aquí en la ciudad De Colombia Aquí ubicada En calle París En un chino Y posteriormente Se desempeñó Como trabajadora Vendedora En el antiguo almacén Que todavía existe Pero no son los mismos dueños Novedades princesas Por muchos años Mi mamá Trabajó ahí Con el apoyo De mis padres Entramos al colegio Del Bravo Entramos al colegio Del Bravo Que nos titulamos allí De bachiller en letras En el año 1989 Con altibajos Propios De cualquier niño De cualquier niño De la ciudad De Colombia Lo clásico De cualquier Situaciones Buenas Y situaciones malas Allí fue donde Nos conocieron Octavo En el colegio Del Bravo Nos titulamos En el año 1989 Y posteriormente Ingresamos A la Universidad De Panamá Ojo No con ninguna beca Le cuento Una anécdota Cuando nosotros Nos graduamos Del colegio Del Bravo Yo le diría A mi papá Yo voy a trabajar Yo voy a trabajar En la zona libre De Colón Y posteriormente Vuelve a estudiar En el centro De la universidad En la noche Trabajamos en el día Y estudiaremos En la noche Afortunadamente Mi papá Había obtenido Un incremento Salarial En ese momento Y me dice ¿Por qué vas a estudiar En la Universidad? Teografía Historia Profesorado Yo sé yo Algo Algo estudiaré Pero no me voy A quedar Levanto Y él me dice Pero Eso no es lo que Tú quieres Yo lo vine a decir Porque es una temática Que yo nunca había Tocado con él Eso no es lo que tú quieres Yo sé lo que tú quieres Tú quieres ser abogado ¿Cómo tú quieres? ¿Cómo se enteró Que yo quiero ser abogado? Porque Para ser abogado En 1989 Había que asistir Obligatoriamente Al centro A la Universidad de Panamá Al campus central Y para nosotros Los coloneses Con limitantes económicas Se nos había Se hacía difícil Muy difícil El pasaje diario Del que podía Se quedaba Decidiendo En la ciudad capital Y mis padres Me dijeron Bueno Buscamos un sitio Y yo voy a financiar Y así fue como Nosotros Ingresamos Gracias a Dios Y al apoyo De nuestros padres A la Universidad de Panamá A la Facultad de Derecho E iniciamos Nuestros estudios Interesantes Testimonios De parte De Mauricio Malino No me sorprende La humildad De Mauricio Lo conocemos Pero La Biblia me enseña Que hay que darle honra Y que honra se merece Yo por respeto Yo por respeto Le digo magistrado Y a pesar de Que somos amigos Y puedo tutelarlo Yo me debo A la Formalidad De la magistrada El cargo Que lo ocupa Porque Quiero que sepan Que un Colónense Raizal Como Mauricio Nos está Representando Dignamente En un Tribunal Novedoso Como es el Sistema Penal Acotatorio En el Tribunal De Apelaciones Don Mauricio ¿Cómo Fue La Transición De la Universidad A Llegar A ser Magistrado ¿Fue Algo Que se Hizo De manera Instantánea ¿Cuáles Eran Sus sueños Cuando Ingresó A la Carrera De Derecho Para Graduarse De Abujado Interesante Pregunta Amigo Vela Bien Sueños Llegamos A la Universidad De Panamá Con Muchos Sueños Con Muchos Sueños Y Con Poco Dinero Con Muchos Sueños Y Con Poco Dinero Me Acuerdo Que Yo Vivía Con 75 Dades Por Quincena 75 Dades Por Quincena Y Ese Dinerito Que Me Daban Mis Padres Me Alcanzaba Y Me Sobraba Porque Afortunadamente Vivíamos Cuatro Poloneses En Un Apartamento Dos Por Habitación Los Amigos Esquiro Tobras Que hoy día Es arquitecto Polonese Estaba Erick González Conoces a Erick Se tituló por nosotros En el Correio del Bravo Hoy día también Es abogado Está También El arquitecto Miguel Ángel Reyes Polonese También Si la memoria No me falla Creo que Trabaja En el Municipio De Colón Bien Ahí Estábamos Cuatro Y Fue Difícil Fue Difícil La Estaría En Panamá Nosotros No Estábamos Aconturrados A salir De Nuestro Hogar Y Irnos A Otra Provincia Estudio Diario Estudio Permanente Sacar Comprias Comprar Libros De Texto Dedicarle Tiempo Y Esfuerzo Al Estudio Tiempo Y Esfuerzo Al Estudio Trasnochándonos Para Estudiar Los Parciales Los Semestrales De Cada Uno De Semestres Solamente En Estos Díaz Nosotros Damos Clases En La Universidad De Panamá En Centro Nacional Universitario de Colombo Y Se Me Acercó Una Jove Estudiante Y Me Dice Profesor Usted No Se Acuerda De Mí Yo Soy La Hija De La Señora Laura Su La Señora Que Vendía Soda Debajo Del Apartamento De Y Me Dice Yo Recuerdo Que Usted Cuando Venía A Colombo Mientras Todo El Mundo Estaba Jugando Fútbol Valocentro Usted Estaba En Azotea Estudiando Mientras Todo Jugaba En Calle 16 Que Era Una Una Cuada Eminentemente Fútbol Política Porque Luego De Que Crecimos En Calle 7 A Los 12 A Los 12 Vivíamos En Un Cuarto Y En 16 Vivíamos En Un Apartamento En 16 Ahí Compartimos Infancia Con Personas Como Los Gemelos Puyos Con E De Gualdés Muchos Grandes Fútbolistas De Esta Provincia Que Han Dado Prestigio Al Deporte Colomese Allí También Era Vecino Nuestro El Actual Diputado Nelson Jackson Palma Entre Otras Personalidades Que Salieron De Esa Misma Con Que Familiar Y Me Decía La Hija De La Señora Laura No 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 Tenía Otra Opción El Apartamento Donde Nosotros Vivíamos Nosotros Estabamos Pequeños Y Y Allí Vivíamos Ocho Personas Mi Madre Mi Padre Y Mis Seis Hermanos Entonces Las Condiciones Las Condiciones De De Hacinamiento Y Que Se Vivía En Ese Momento No No Me Permitía La Tranquilidad Necesaria Para Poder Estudiar Deputado Y Usted Sabe Cómo Se Estudia En La Facultad De Derecho Hoy Día Yo Les Digo A Los Estudiantes Nosotros Para Un Examen Parcial No Teníamos Que Leer Alrededor De 800 900 Y 1000 Páginas Para Un Examen Y Eran 7 Y 8 Exámenes Por Semestre Entonces Ese Compromiso Ese Compromiso Que Había Adquirido Conmigo Mico Ese Para La Provincia Fue Lo Que Nos Motivó A Hacer El Esfuerzo Hacer El Esfuerzo Hacer El Sacrificio De Alcanzar El Éxito De Transformar Mi Vida Para Luego Transformar Nuevas Vidas De La Juventud De Aquella Persona Que En Colón Necesita Mucho De Conocimiento Y De Conocer Un Poco Más De Dios Y De Conocer A Pectos Netamente Humanos Que Los Pueden Sacar De La Provincia Hay Un Común De En Todos Los Panelistas Que Vienen A Su Programa Nacido Para Transformar La Historia De Determinación Lucha Esfuerzo Sacrificio Estamos En Televisora Cultural Afro Un Canal Para Transformar Vida En Breve Volvemos Con Mauricio Marín Estamos De Vuelta En Su Programa Nacidos Para Triunfar Donde Traemos Historias De Personas Que Eran Ordinaria Pero Un Día Tomaron Una Determinación De Hacer Un Salto A Lo Extraordinario Estamos Hoy Acompañados Con Mauricio Marín Magistrado Se Nos Quedó Un Pequeño Tema En El Tintero Como Fue La Transición De La Universidad Al Órgano Judicial A Ver Si Nos Puede Gracias Gustavo Retomando El Tema En La Universidad Y Una Recomendación Que Le doy A Los Jóvenes Núcleo Independientemente Independientemente De Que Seamos Adultos Tengamos Nuestra Cédula En Cuanto Estamos Bajo El Techo Bajo El Paraguas Bajo El Abrigo De Nuestros Padres A Los Nos Debemos Por Más Cédula Que Y Eso Yo Siento Que Es Uno De Los Problemas Que Tiene La Jumente Hoy Día En Lo Personal Cada Vez Cada Vez Que Terminaba Un Semestre Yo Sacaba Las Copias Sacaba Mis Créditos En Primer Lugar Los No Oficiales Y Posteriormente Los Créditos Oficiales Que Es El Equivalente Al Boletín De Calificación De Estudiantes Es Esos Créditos Yo Los Entregaba Mis Padres Todos Los Semestres Del Terminal Yo Se Lo Entregaba Para Que Ellos Vieran Cómo Se Estaba Poniendo En Práctica Cómo Se Estaban Materializando Cómo Se Estaba Gastando Su Dinero En Positivo En Positivo Ahí Está El Resultado De Su Es Fuerzo Ahí Está El Resultado De Su Sacrificio No Estamos Perdiendo El Tiempo Eso Por Un Y Eso Lo Esa Decisión De Empezar A Trabajar Yo Dije Pero Yo Dijo En Inicis Y Bueno Le Vamos A Seguir Dando El Dinero Y Ahora Teníamos Otro Un Poquito Más De Apoyo Porque Teníamos A Mis hermanos Mayores Que Habían Entrado A Trabajar En La Autoridad De Canal Y Entonces Hasta Ellos Colaboraron Económicamente En Nuestra Formación Hasta Mis Hermanos Gracias A Eso Por Un Lado Empezamos A Trabajar En Principio Como Pasante Abogado Fuimos Pasante De De La Licenciada Graciela Nixon Ex Magistrada De La Corte Suprema De Justicia Fuimos Pasante De Y Siendo Pasante Un Día Fuimos A Los Tribunales Específicamente Al Antiguo Juzgado Seccional De Menores De La Provincia De Colón Y La 12 Juez La Licenciada Aurora Ponce De Ceballos Se Són De Su Despacho Y Le Dice A La Que Estaba Funciendo Como Secretaria Chámenme Lo A Él Chámenme Lo A Yo Estoy Secretario Yo Lo He Visto Por Venir En Quiro Me Parece Una Pasión A Ley ¿Te Has Abogado No No Yo No Soy Abogado Estoy Terminando La Cabela Derecho Y Estoy Siendo Pasante De La Graciela Bueno Aquí Tengo El Puesto De Secretario Usted Trabaja Cuanto Gana Con Ella Y Le Dijo Bueno Aquí Van Ganar Más Todo Depende De Usted Bueno Bueno El Salario Tentador Y Para Estar Ganando Lo Que Ganaba De Pasante Abogado Medio Tiempo Porque Trabajaba En Mañana Y En La Tarde Y En La Noche Me Iba Estudiar Ese Último A La Cadera Acepto El Cuento Al Día Siguiente Estaba Sentado En El Jugado Seccional En Doble Como Secretario Acepté El Reto Y Le Dije Bueno Licenciada Yo Solamente Vengo A Adquirir Experiencia Vengo A Adquirir Experiencia Porque Quiero Ser Abogado Vindijante Le Dije Yo Quiero Vindijar Y Quiero Defender Los Derechos De Las Personas Bueno Para No echarle El Tengo Desde aquel Momento Andiado Hoy Tengo 22 Años De Servicios Ininterruptidos En el Organo Judicial He Ocupado Puerto De Secretario Oficial Mayor Huel Municipal En el Distrito De Chagres Huel De Circuito Penal En el Plan De Desconfección Huel De Circuito Penal Haciendo Distintas Licencias Aquí En la Provincia De Colón En el Año 2008 2007 Cuando El Código Procesal Penal De La República De Panamá Estaba En Etapa De Discusión Me Interesé En El Tema De La Reforma Penal Me Metí De Lleno Ya Siendo Abogado Y Siendo Funcionario De La Judicatura Como Municipal Me Metí En El Tema Ayer Creímos En La Reforma Procesal Penal Iniciamos Las Dirigencias Pertinentes Para Aspirar Para Aspirar A Algún Puesto Dentro De Engranaje No Engranaje De La Justicia Penal De Corte Acusatorio Sistema Penal Acusatorio En El Año 2009 Fuimos Elegidos Luego De Pasar Satisfactoriamente El Curso Habilitante Para Jueces Y Magistrados Que Aspiraban Ocupar Las Provincias De Bocley Belagua Que Era La Primera Provincia Donde Se Van A Sistema Y Fuimos Nombrados Como Juez De Garantías En La Provincia de Belagua Desafortunadamente El Código Procesal Penal La Entrada Vigencia Del Código Procesal Penal Fue Pausada Por Situaciones De La Administración Estatal De Aquel Periodo Del Tiempo Y No Se Reintegró No Se Implementación Sino Hasta El Año 2012 2011 Hasta El Año 2011 En El Año 2011 Entonces Fuimos Designados Ratificados Como Puede De Garantías De La Provincia de Belagua Y Ese Provincial Pensando En Algo Compañero Y Amigo Gustavo Yo Me Quedaba Pensando Siempre Colón Colón La Provincia De Colón Está Llena De Jueces Y Fiscales Que No Eran De Colón La Justicia En Colón Toda La Policición Estaba Administrada Por Fuerzas Fiscales Y Defensores Públicos Que No Eran De Colón Pensaban Pero De Acá Nosotros Conocemos El Trabajo Nosotros Hacemos El Trabajo Nosotros Tenemos Calidades De Trabajo Somos Personas Igualmente Capaces Que Los Demás Porque Seguen Pueden Venir Acá Nosotros No Podemos Ir Allá Y Asumimos El Reto Asumimos El Reto Familiar Asumimos El Reto Personal De Ir A Provincias Distintas A Nuestra A Trabajar Iniciamos En La Provincia De Veragüel Como Fue De Garantía Ahí Estuvimos Un Año Gracias A Dios Eso Tiene Eso Tiene Una Una Explicación Espiritual Un Año Como Días Y Al Año Siguiente 12 Fumos Designados Magistrados Del Tribunal Superior De Aperaciones Del Cuarto Distrito Judicial De La Provincia de Adera Y Los Santos Donde Tuvimos Cuatro Años En Total Estuvimos Con La Provincia Central Cinco Años Trabajando Con Esmero Con Dedicación Con Identidad Con Alto Nivel Ético Y Moral Demostrándonos Nosotros Vimos Que Si Podemos Si Podemos Despeñar Un Trabajo De Ese Nivel Y Sobre Todo Y Sobre Todo Demostrándole A Los Demás Personas Que En Colón No Todas Las Personas Son Malas Que En Colón Habemos Personas Buenas Que Sabemos Trabajar Y Que Tenemos Todo El Deseo De Echar Para Eran Gracias A Dios Desde El mes De Agosto Del 2016 Aspiramos Entonces Al Traslado Porque No Fue Nunca Mi Intención Quedar Analicado En El Interior Porque Yo Tengo Todo El Deseo De Trabajando Para Mi Provincia En Ese Sentido Desde El 2016 Desde Agosto Entonces Tornamos Gracias A Dios A La Provincia De Colón A Trabajar No Directamente En La Provincia Porque Tribunal Superior De Apelaciones El Tribunal Superior De Provincia De Colón Sino Que Tiene Su Sede En La Ciudad Capital Los 15 Magistrados Que Estamos Formando Dicho Tribunal Nos Departimos En Las Provincias Que Son De Nuestra Competencia Para Realizar Las Audiencias De Adversión Y De Anunciión La Carrera En El Organ Judicial No Ha sido Fácil Ha sido Una Carrera De Contante Es Fuerzo Tratando De Hacer Las Cosas Bien Y Sobre Todo Constante Capacitación Yo Sé Que Gustavo También Saben Que Nuestra Profección Es Así Nunca Nunca Hemos Dejado El Crédito A La Edad Que Tengo Y Yo Sé Que Gustavo A La Edad Que Tiene También No Hemos Parado Estudiado Eso Es Totalmente Cierto Actualmente Estamos También Tomando Una Maestría En El Sistema Pelado A Cursatorio El Estudio No Le Hace Daño A Nadie Yo Creo Que El Estudio Representa La Riqueza Del Hombre Estamos En Su Programa Nacido Para Punta Donde Personas Que En Un Momento La Vida Era Como Tu Ordinario Pero Un Día Se Ha Determinado Un Ser Extra Un Volve Música Estamos De Vuelta Con Su Programa Nacido Para Triunfar Donde Personas Que Fueron Ordinaria Un Día Tomaron Una Decisión De Ser Extraordinaria Hoy Nos Acompaña Mauricio Marín Mauricio Que Mensaje Tiene Para La Provincia De Colón República De Panamá En Cuanto A Que Nos Dicen Somos Flojos Somos Vagos Que Apenas Tu Bajas De Un Bus En Colón Te Roba Te Matan Te Asaltan Y Yo Estoy Plenamente Convencido Te Digo Aquí Quiero Nacir Me Convence También El Testimonio De Usted Y Muchos Otros Buenos Colonenses Que Hay Que Deben Hacer Los Buenos Colonenses Que Mensaje Tiene Para Algunos Colonenses Que Se Están Portando Mal Y Que Mensaje Tiene Para Esta Niñez Que Yo Sé Que Tiene Un Gran Futuro Por Delante Pero A Mi No Me Basta Con El Futuro Yo Quiero Presente Que El Futuro Se Empiece A Vivir Desde El Presente Háblenme De ese Sentido Vivo Respecto A Este En 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 Jennifer, a las Joan, a toda esa juventud colombense que hoy me puede estar escuchando por esta vía, por este canal. Hay un eslogan que nosotros lo estamos haciendo en Colombia y que parte de una canción de Cafu Banda que dice no todo lo que sale de Colón, del gueto, hermano. Se ha querido indicar a Colón con el gueto, pero Colón es mucho más que el gueto. Colón es el semillero de personas buenas, se los digo a ustedes. Colón es el semillero de personas inteligentes. Colón es, ha sido y será el semillero de personas temerosas de Dios. Y frente a esta visión del temor a Dios, inicia todo, y hay parte de todo. Mi primera recomendación a cada uno de los que me escuchan, tener temor a Dios, conocer sus mandamientos, conocer y juntarse con personas que al igual que tú, buscan de Dios y buscan ser mejor personas. El título no hace a la persona. Las bacterias no hacen a la persona. A la persona, al ser humano, la hacen los valores, las reglas de la moral, las reglas de la ética, el cumplir con la voluntad divina. Allí es donde radica todo. La propia palabra de Dios nos manda a ahorrar a nuestros padres, a nuestros padres y a nuestra madre. Y aquí hay una promesa de recompensa. Y tendrás vida eterna. Y tendrás vida eterna. Entonces, prolongará tu vida. Vida eterna no se prolongará tu vida. Tus años se extenderán sobre la paz de la tierra. Creo que es la única palabra que tiene la promesa. Es el primer mandamiento con promesa. Dice la única. El primer mandamiento con promesa. Honra a tus padres y a tus padres y larguras de días que duran. Así es. Entonces, lo primero, para cambiar nuestras vidas, buscar las cosas de Dios. Todo lo demás será ñaño. En segundo lugar, honrar a tus padres y a tus madres. Respetalos. Ámalos. Sé disciplinado con ellos. Hoy día nosotros hemos visto que la juventud y la niñez no se les puede sentar. Niños que amenazan a sus padres. No van a denunciar. Se conoce el código y los derechos del niño, pero para mal, para avasallar, para amedrentar a tus padres. Entonces, ¿en qué momento partimos a nuestra juventud? Los jóvenes que oyen y que están les entiendo son los hijos de nuestra generación. ¿En qué momento fallamos? Fallamos en el momento en que nos dejamos hacer lo que dio la gana. A los padres, sean amorosos, sean cariñosos con sus hijos, disciplinados, disciplinen a sus hijos. Sobre todo, amor y temor a Dios. En tercer lugar, el estudio nos saca de la ignorancia. ¿Queremos salir de la pobreza? Hay que estudiar. ¿Queremos salir de la ignorancia? Hay que conocer. Dicen que conociendo la verdad, la verdad los hace índoles. Pero para conocer la verdad, para conocer la verdad, hay que tocar la puerta y hay que buscarla. ¿Y cómo yo toco la puerta? ¿Cómo yo busco la verdad? ¿Cómo yo encuentro el conocimiento? Estudiando. Estudiando. Si Gustavo, si mi persona, si muchas personas en Colón, en el país y en el mundo, no hubiesen tocado a la puerta del conocimiento, siguieran en el oscurantismo. El oscurantismo no nos lleva a nada bueno. El oscurantismo nos lleva a la ignorancia, a la violencia, a la búsqueda de bienes materiales por la vía más fácil que es lo que está pasando en Colón. Nuestros jóvenes están buscando el dinero fácil, sin sacrificio, sin esfuerzo, sin esfuerzo y sacrificio lícito. Porque hacen un esfuerzo, porque hacen un sacrificio, pero un sacrificio y un esfuerzo que no es agradable a la vista de Dios, que no es agradable a la vista de los hombres. Porque cuando son capturados, son procesados, y muchos de ellos enjuiciados y condenados. Por la justicia del hombre, pero también por la justicia de Dios. Entonces, mi recomendación a la juventud, busquen primero las cosas de Dios. Obedezcan a sus padres y obtengan conocimiento a través del estudio y sobre todo, apliquen los valores, valores éticos, valores morales, como por ejemplo, la igualdad, la prudencia, el respeto, la tolerancia, la tolerancia, un valor muy importante que se ha partido, porque frente a un dicho, muchas veces se ha visto como agresión física. Y esa agresión física, a veces, la policía, la haya hasta, en el uso de la más fuerte, conduciendo un auto por una simple estación de tránsito. Estamos viendo como se están agrediendo las personas. Nos falta un poco de tolerancia. Retomemos los valores, retomemos la cultura, retomemos los padres, nosotros los padres, retomemos la educación de nuestros hijos, retomemos la disciplina, sobre todo, amemos a nuestros hijos, compartamos más con nuestros hijos, que no sea el vecino, el amigo, el miembro de la pandilla, el que le dé un abrazo para aterrar entre comillas a sus hijos, sino que sea el padre, la madre, quien abrace a sus hijos, quien los lleve a un juego de fútbol, quien los lleve a un juego de béisbol, quien los lleve a un restaurante a comerse una pizza, quien los lleve a una refresquería a comerse un helado, quien los lleve al templo a compartir la palabra de Dios, que sean padres, que sean los padres. Hemos partido eso aquí en Colombia. Hay mucha gente que no está haciendo y sus hijos y sus hijos son ejemplo para la juventud de nuestra provincia. Eso es lo que yo siento que hay que adaptar. Que los padres seamos padres, que los hijos seamos hijos y solamente así vamos a tener un mejor futuro para nuestra ciudad. estamos en su programa Nacido para Cunfana. Hemos escuchado en esta oportunidad a Mauricio Marín, magistrado del Tribunal de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio con sede en Panamá. Nos deja una gran interrogante retomar los valores. ¿Qué tipo de valores le estás involucrando a tu hijo? Nos decían Padre, Tú educa a tu hijo. No dejemos que la televisión con programas shabacanos sean los que formen la personalidad de tu hijo. Unas últimas palabras antes de culminar el programa. Doctor, sí, para mí las últimas palabras van a ser dirigidas a entenderle un F5 agradecimiento por la invitación a esta entrevista y para mí ha sido un placer recibir su invitación cuando mi esposa me chateó y me dijo Gustavo, ¿quiere entrevistarte? Mi respuesta no tomo ningún tipo de duda. No lo dudé. Inmediatamente dije dígale que sí yo tenía su número de teléfono pero lo perdí sabe que a los teléfonos me cae el virus y los pierde todos los números así que déle mi número de teléfono y que se comunique conmigo. Estoy agradecido por esta invitación por esta invitación por esta invitación es la primera vez que expreso estas palabras que salen de mi corazón las palabras han salido de mi corazón para la comunidad colombiense porque como colombiense me duele ver todos los acontecimientos que se están dando en esta provincia y estoy interesado en colaborar y ser un agente de cambio frente a la problemática que vive en la provincia de Colombia. Mi trinchera ¿en qué trinchera lo estamos haciendo? Tengo ciertas limitaciones por el cargo que obtuvo pero la trinchera que nosotros hemos utilizado para generar ese cambio es la la educación universitaria y muchas personas me cuestionan y me preguntan pero Mauricio ¿te vienes de Panamá a Colón sales a tu casa te educas a las 6 de la mañana y llegas a Colón a las 6 de la tarde y te vas a dos universidades a dar clases al centro regional y a la universidad de Santa María la antigua la última eso sí porque eso es mi compromiso transformar vidas a través de la educación transformar vidas a través de la educación y aquí aquí en el estudio tenemos a uno de nuestros estudiantes que afortunadamente y para ver el plástico nuestro es hijo de de nuestro amigo Gustavo Pacheco que está cursando estudios en este momento en el centro de la universidad entonces cada colombiense cada colombiense tiene que trabajar desde su trinchera desde ese don que Dios le dio desde esa virtud que tiene para rendir frutos yo lo estoy haciendo desde la educación y obviamente en la judicatura esa es mi trinchera pero mi primera trinchera es mi bar es mi bar por ahí empezamos esa es la cosa muchas gracias muchas gracias por sintonizar su programa Nacidos para triunfar donde personas que una vez eran ordinario tomaron la determinación de su altar a los extraordinarios tú que nos ves tú que nos escuchas también determínate y sé una persona nacida para triunfar muchas gracias los esperamos en una próxima emisión de este programa porque Televisora Cultural Afro es un canal para transformar la vida Dios lo bendiga y me encanta Suscríbete